buenos días en el 4x4 bueno pues estamos todavía en navidad vale vamos de ruta hoy es domingo y nada vamos un grupito de cuatro coches yo esto no lo he organizado vale soy bueno medio auto invitado invitado más llamado entre unos y otros y entonces pues vamos de ruta hemos no hemos enganchado cuatro coches aquí cerca de casa y ahora vamos a por más coches aquí cerca también no muy lejos mijas así que nada ahora ahora seguiré contando ya estamos casi todos falta un coche y se ven los coches mira acaban de llegar ahora mismo y nada vamos a empezar aquí la rutita de hoy a ver lo que nos depara no sé si va a ser heavy va a ser fácil no lo sé la verdad que veo coches no muy preparados la verdad tan preparados para viajar pero no digamos no para hacer muchas locuras así que bueno vamos a enseñar un poquito los coches y a ver qué opináis de ellos yo no no Gracias por ver el video 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 ¿El niño no lo ha bajado? Ahí Ahí, ahí, ¿cómo va? Pégate, pégate aquí Derecha, 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 derecha toda Que pega ahí abajo Pégate, 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 pégate Derecha, 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 Vamos, la chapa es un doble perfecto ¿Vosotros no creéis que tenemos nosotros, máquinas? Tira para la, lo que no tenéis es luz Carlos, tira para la, tira para mover Vale, espérate que pase agua y voy Este no tiene cierto medio Sí, que lo metáis arriba Segunda Pero si yo me he puesto ahí abajo y le he dado No hay cierto medio en la tallota, ¿verdad? Sí Porque la ha cortado Y después las tallotas son malos Es que van primero, ¿no? No cambia nada ¿Viste una milla barro ya? ¿Dónde hay una milla barro ya? Este va a coger más carrerilla que yo Segunda La cara siento que lleva Ya lo hemos liado No No, no, tira para atrás, tira despacito para atrás ¿Cómo va? ¿Cómo va la dirección? ¿Cómo va la dirección? ¿Cómo va? O sea, hasta el boquete Pero tiene, tiene espacio Sigue para atrás, ¿cómo va? Ve enderezando, endereza Endereza para el otro lado Endereza para el otro lado Sigue, dobla más Dobla toda la derecha Toda la derecha Ya, ahora tenemos que traerlo para acá Dobla a la derecha ¿Qué te va a meter el boquete? ¿Te vas a meter? Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tira ¿Dónde detengo? Más, más Más para atrás Más para atrás Vale Dobla toda para acá Lleva el bloqueo trasero puesto O venga, tira para adelante Pégalo un tirón y te viene para acá ¿Tira para qué? No Bueno, pónselo a ver si lo echamos para acá Te tienes que buscar a meterte la rueda que está fuera Claro Si me siente el coche entero a la derecha A la izquierda A piloto Bien, bien Tira, tira Ahí, ahí, perfecto Vale, vale, vale Vale, ya está Tira para atrás Dobla piloto y para atrás Despacito Dobla piloto Dobla piloto Vale, ya lo ves Venga Escucha Desde ahí Desde ahí Desde ahí No hace falta tanto Yo me quitaría de ahí Escucha En la dirección como la tienes Para acá directo Aguanta la dirección Que se vaya Tú la aguantas Entraba muy corto Escucha Tercera Claro Eh, eh, eh Que va por el boquete Que se ha puesto eso Que no vaya a ver Pero es que el cabrón Acá Lo que es la quinta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a coger por antequera para abajo y ya para casa. Así que nada, no se olviden de suscribirse al canal, ¿vale? Eso me ayudará bastante. Darle a me gusta, compártanlo con sus colegas, ¿vale? Y no se lo pierdan el próximo video. Felices fiestas y feliz año. Un abrazo.